La investigación jurídica pretende articular el conocimiento académico con la realidad para formular soluciones jurídicas que surgen de la realidad social. Para tal fin, la investigación jurídica tiene en cuenta dos dimensiones. Una dimensión objetiva que revisa el funcionamiento de las normas y de las instituciones y una dimensión subjetiva que mira la reacción de las personas o de la sociedad ante estas normas o instituciones. De acuerdo con el módulo 56, hay dos técnicas para desarrollar la investigación jurídica. Una que se llama investigación teórica documental y otra que se llama investigación empírica de campo. La investigación teórica documental es aquella que al tener como finalidad la aproximación a las fuentes formales del derecho se caracteriza porque la recolección de información se hace mayoritariamente en bibliotecas. La investigación teórica documental también comprende la investigación dogmática teórica y la investigación jurisprudencial. La investigación dogmática teórica es aquella que versa sobre la doctrina y sobre el examen de las normas del ordenamiento jurídico. La investigación jurisprudencial es aquella que se nutre de las decisiones de los jueces en torno a un tema determinado. De otro lado, la investigación empírica de campo o la investigación sociojurídica es aquella que relaciona el mundo jurídico con la realidad social y generalmente implica la elaboración de un trabajo de campo. Estos tipos de investigación no son taxativos, es decir, estos pueden variar de acuerdo a la naturaleza o al objeto de investigación. En toda clase de investigación, inclusive en la jurídica, se deben realizar ciertas etapas o fases para darle rigurosidad y validez a nuestra investigación y también para cumplir con el objetivo de articular el conocimiento académico con la realidad. De acuerdo al módulo 56, estas fases o etapas son las siguientes. El título es el nombre que se le da a la investigación y se caracteriza por su brevedad y claridad, porque de forma rápida y concreta se presenta el problema a estudiar. El planteamiento del problema es el resultado del primer acercamiento a las fuentes que sirvieron como medio para conocer la realidad. Aquí el investigador se plantea la posible existencia de un vacío de la información, de una contradicción de las fuentes o la no explicación de un hecho mencionado en las mismas. Descripción del problema es la descripción de los antecedentes o de las causas que dieron origen al problema de investigación. Formulación del problema. Aquí el investigador formula una pregunta de investigación que debe sintetizar el núcleo del problema de orden jurídico social encontrado. Objetivos son las metas que se propone el investigador para poder resolver la pregunta de investigación. Sin la formulación de los objetivos se corre el riesgo de que la investigación esté mal encaminada. ¿Qué quiere decir esto? Que se realicen actividades que son innecesarias o que por el contrario se omitan pasos que son de vital importancia para el buen desarrollo de la investigación. La justificación describe la importancia del problema que se quiere investigar y ésta debe estar sustentada en verdades teóricas o prácticas. El marco teórico es la recopilación de los antecedentes y de las consideraciones teóricas sobre las cuales se fundamenta nuestro problema de investigación. El marco teórico no se debe confundir con el ejercicio de realizar un resumen de lo que han dicho o hecho distintos autores sobre nuestro tema de investigación. Aquí se debe hacer un trabajo de interpretación y de análisis y como producto de éste se debe construir una teoría propia en donde se valide y se fundamente nuestro problema de investigación. El diseño metodológico es el plan de trabajo que va a ejecutar el investigador para la consecución de los distintos objetivos y metas propuestas. Aquí el investigador debe definir qué tipo de investigación va a realizar y dependiendo de esto va a variar el método de recolección de información. Cronograma es la delimitación temporal del proceso de investigación, es el límite que se propone para realizar cada una de las etapas de investigación para que la misma no se torne interminable. Presupuesto es la relación detallada de los recursos humanos y financieros para la realización de la investigación. Referencias es el conjunto de fuentes que fueron utilizadas para formular la propuesta de investigación. Los invito a que complementemos esta presentación con la lectura del módulo 56 y con el resto de lecturas obligatorias y complementarias.